¿Sabías que las mujeres en Chile hacemos el doble de horas que los hombres de trabajo doméstico no remunerado? El trabajo de la casa es de todas y todos. Avancemos en corresponsabilidad. Compartamos la pega. A ver, ¿qué es lo que tengo que hacer para que por fin me hagas caso? Bueno, ¿y ahora qué te pasa? Siempre lo mismo contigo. Oye, cálmate, ¿no puedes estar siempre así? Yo no me voy a calmar. Y no me estás hablando así, ¿eh? Yo me puedo poner como yo quiera. ¿Y por qué me gritas? Porque no entiendes. Cuando se llegan los gritos, siguen los golpes. No dejes que tu relación pierda el respeto. Acércate al Instituto de la Mujer. Los niños están en el cuarto, ¿los van a escuchar? No me importa. ¿Qué te pasa? A mí no me estás jalando. Para detener esos actos, llámanos. Instituto de la Mujer Tampico. ¿Hacés lo que él quiere para que no se enoje? Si te dice que no, es no. No la obligues. Se pone agresivo cuando te pones linda y dice que es porque te cuida. ¿La amenazás para que no te deje? No lo hagas. No somos dueños de nadie. No quieres que trabajes, ¿no? Dice que es mejor que te quedes en casa. Le hablas mal de sus amigos, de su familia. No lo hagas. No la alejes de su gente. ¿Se pone nervioso cuando no le contestas rápido los mensajes? Un insulto, un empujón. Que se arrepienta y te pida perdón no sirve. Eso es violencia. Te puede pasar a vos, a mí o a cualquiera. Llama al 144. Gratis. Las 24 horas en todo el país. Te quiero, junto a mí. Para controlar todo lo que haces. Ves, dices y sientes. Te quiero. Corta a tiempo. El maltrato no llega de repente. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Gobierno de España. Siempre que me han preguntado qué pienso sobre el amor, he tenido clara mi respuesta. Existe. Existe el amor verdadero en el que esas personas se complementan, se apoyan y son sinceras la una con la otra. Existe el amor apasionado. El amor que no se gasta. El de verdad. Me encantan las horas que pasamos juntos. No es que no dedique tiempo a mi amigo y familia. Es solo que lo ha pasado mal en su última relación y necesita más que nunca mi apoyo. Mi niña, mi vida. Y así todo el día. Me hace sentir tan especial. Sé que lo nuestro es algo único que no se encuentra así como así. Por eso este amor es cada vez más fuerte. ¿De verdad esta camiseta me hace más gordita? La verdad es que últimamente creo que la traigo menos. Él dice que es broma. Y como estoy segura de que lo nuestro es para siempre, si tengo que cambiar algo para que nuestra relación mejore, lo haré. Últimamente no paré de estar pendiente de lo que hago. Que si podía haberle avisado al llegar a casa, que le avise si voy con mi amiga, que si ya no le quiero. Seguro que si hablo con él tranquila, puede hacer que cambie y que vuelva a estar todo como antes. Me preocupa que estas discusiones sin motivo haga que nuestra relación se enfríe y termine dejándome por otra. Por eso, intento enfadarle lo menos posible. Quiero que volvamos a ser los de antes. Sin peleas y sin malas caras. Reconozco que no paro de ceder y a veces estoy un poco cansado. Pero tengo claro que me quiere. Y si es necesario, renunciaré a lo que haga falta para que estemos juntos. Mi familia y mi amigo no paran de meterse donde no le llaman. Tan difícil es que entiendan mi relación y me dejen tranquila. Las rupturas se han vuelto parte de la rutina. Ahora te dejo. Ahora quiero que me perdones y que volvamos a estar bien. Las peleas son cada vez más fuertes. Incluso si no me apetece enrollarme siempre que él quiera. Hay días que me siento realmente asustada porque la situación es muy violenta. Me da miedo que algún día vaya más allá. Intento defenderme y hacerle razonar, pero es imposible. La situación ha perdido totalmente el rumbo. Parece que la única culpable soy yo. Yo soy la que hace que se enfade tanto y llega hasta el punto de pegarme. ¿Tendré realmente la culpa de todo esto? ¿Será verdad que no sirvo para nada? ¿Cómo crees que acabará esta historia? No te pierdas. Sin libertad no hay amor. Rupi, para las personas que no te han leído o que no te conocen, ¿cuál ha sido el mayor dificultad que has tenido que pasar en tu vida? Creo que uno de los mayor dificultad que he tenido que pasar en tu vida, que me ha permitido estar donde estoy hoy, es sentir y experienciar tanto que no tengo las palabras para describir. Cuando una mujer ha vivido violencia, hay quienes dudan. Y lo que ella necesita es apoyo. Apoyemos a las mujeres que viven violencia y construyamos un Chile sin femicidios. Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. Gobierno de Chile. No dejemos que las arranquen de nuestra vida. Ante los feminicidios y desapariciones de mujeres en el Estado de México, se activó la alerta de violencia de género en zonas de mayor riesgo, con grupos de búsqueda inmediata, recuperación de espacios públicos, instalación y rehabilitación de alumbrado y seguridad en las calles. Infórmate. 018001084053. Estado de México. Creo que la violencia se la elimina desde casa y con acciones chiquitas, pero que valen bastante. Las mujeres tomen un poco más de conciencia para generar cambio, primero, desde uno mismo. Denunciemos, no callemos. Les invito a ser guardianes de la igualdad para construir un Ecuador libre de violencia contra las mujeres. Somos únicas y perfectas y como tales debemos valorar. Erradicar la violencia a la mujer no solo es no golpear, es respetar, es integrar, es valorar, es aceptar. Que la violencia no solo es en el núcleo familiar, sino también se puede dar en la oficina, se puede dar en las calles. El maltrato no tiene nada que ver con el amor. La violencia es el recurso del cobarde y no es más que la expresión de su miedo. Es un momento oportuno para decir el Ecuador no quiere más mujeres violentadas. Nos toca a cada uno de nosotros seguir trabajando para cumplir con este objetivo. Gracias. 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 Gracias.